Uno de los inversionistas más exitosos de la historia, George Soros, mencionó que no importa el número de veces que acertamos en nuestras inversiones, pues lo realmente importante es la cantidad de dinero que ganamos cuando acertamos y la cantidad de dinero que perdemos cuando fallamos. De ello se deriva esta métrica indispensable para ganar en el mercado, la esperanza matemática. Calcular la esperanza matemática del sistema de trading es una de las primeras cosas que se debería hacer para saber si el sistema que operamos nos permitirá ganar dinero o no en el largo plazo. Empezamos desde nuestro registro de operaciones, donde se muestran las operaciones realizadas y sus resultados. En este ejercicio con un capital de 2.000 dólares, se logró alcanzar un total de 2.434 dólares. Para calcular la esperanza matemática del sistema, en primer lugar, debemos de calcular los porcentajes de acierto y fallo. Para ello contamos todas las operaciones ganadoras y perdedoras. Tenemos 15 operaciones ganadas y 11 operaciones perdidas para un total de 26 operaciones. Estas cantidades en términos de porcentaje representan un 57.7% de acierto y un 42.3% de fallo. Ahora solo nos falta calcular los montos promedios de ganancia y pérdida. Para ello sumemos los resultados de las operaciones ganadoras, siendo un total de 914 dólares y el total de los resultados en pérdida es de 480 dólares. Con un beneficio final de 434 dólares. Una vez que tenemos los totales, solo nos falta promediarlos. El promedio de las ganancias es igual al total de ganancia entre el número de operaciones ganadoras, siendo el promedio de 60.93 dólares. Y el promedio de las pérdidas es igual al total de las pérdidas entre el número de operaciones perdidas, siendo el promedio de 43.64 dólares. Con estos resultados, ya podemos calcular la esperanza matemática del sistema. Probabilidad de ganar 57.7% por la ganancia media 60.93 dólares. Y todo esto, menos la probabilidad de perder 42.3% por la pérdida media 43.64 dólares. Teniendo como resultado una esperanza matemática de 16.69 dólares. Pero, ¿qué significa este resultado? En definitiva, lo que nos ofrece esta fórmula, es que, mide la cantidad que se espera ganar o perder en promedio por cada operación que hacemos. En este ejemplo, en promedio ganamos 16.69 dólares por operación. Esto, lo podemos comprobar multiplicándolo por la cantidad de operaciones. Teniendo como resultado, el mismo beneficio neto de 434 dólares. Siendo este el importe promedio por operación, podemos estimar que, en el largo plazo, nuestro sistema de trading, después de 50 operaciones, tendríamos un beneficio neto de 834.50 dólares. Esto, siempre y cuando sigamos siendo consistentes respetando el trading plan. Para que el cálculo de la esperanza matemática sea fiable, lo mejor es que tomemos en cuenta el mayor número posible de operaciones. Se recomienda como mínimo unas 100 operaciones. Existen tres resultados posibles de la esperanza matemática. Un resultado menor a cero, indica una esperanza matemática negativa. Es un sistema perdedor, por tal no se debe de operar. Un resultado igual a cero, indica una esperanza matemática neutral. No se gana ni pierde. Un resultado mayor a cero, indica una esperanza matemática positiva. Es un sistema ganador. Solo tenemos que hacer trading con sistemas que presenten una esperanza matemática positiva. Vamos a ver varios ejemplos. Ejemplo 1. Supongamos que ganamos 6 de cada 10 veces, es decir, tenemos una probabilidad de ganar de 60%. Por tal, la probabilidad de perder es del 40%. Asumamos que ganamos de media 50 dólares y como media de pérdida 75 dólares. En este caso, la esperanza matemática es igual a cero, indicando que nuestro sistema es neutral. No nos quita ni nos da ninguna ventaja estadística. Pero, al estar atrapado por las comisiones de nuestra operativa, en el largo plazo este sería un sistema perdedor. Ejemplo 2. Supongamos que ganamos 8 de cada 10 veces, es decir, tenemos una probabilidad de ganar de 80%. Por tal, la probabilidad de perder es del 20%. Asumamos que ganamos de media 45 dólares y como media de pérdida 100 dólares. Si fuéramos capaces de operar de forma estricta y sin desviarnos, con este sistema a largo plazo obtendríamos ganancias, ya que su esperanza matemática es positiva. Ejemplo 3. Supongamos que ganamos 9 de cada 10 veces, es decir, tenemos una probabilidad de ganar de 90%. Por tal, la probabilidad de perder es del 10%. Asumamos que ganamos de media 10 dólares y como media de pérdida 140 dólares. En este ejemplo, exponemos una situación en la que incluso ganamos más veces de las que perdemos. Pero, aún así, este sistema de trading es perdedor. Y por lo tanto nunca deberíamos operar con él. Como ves, no solo se trata de comprar y vender, tenemos que ser capaces de crear una estrategia con esperanza matemática positiva, con la que estemos cómodos invirtiendo y seguirla sin desviarnos de las normas del trading plan. Gracias a la esperanza matemática, seremos capaces de saber si operando de una forma u otra, tenemos más posibilidades de ganar o de perder. Descarga gratuitamente este y otros archivos en nuestra comunidad de Telegram y en nuestra página web. Suscríbete.